¡Qué onda gente! ¡Buenos días! Hoy vamos a comparar los precios de todas las playas de Guzios No todas, pero vamos a pasar por las playas más conocidas de Guzios Entre ellas, en este momento, la playa de Yeriba Y vamos a comparar los precios de las barracas Como para tener una idea de cuál playa es más cara Y cuántos son los valores para este verano No solamente para el verano, sino también que este precio Suele o puede llegar a mantenerse durante todo el año hasta el próximo verano Así que gente, se quedan hasta el final porque vamos a recorrer varias playas Y lo único que espero es que no me agarre la lluvia porque está marcado 80% de probabilidad Acabo de pedir el menú en el kiosco Beira Dumar que está en el caso izquierdo de Yeriba Y por ejemplo tenemos cabrones simples 120% Anjoa con un acompañamiento El anjoa es un pescado 120% Después que tenemos por acá Carne seca con batata O hay pin que es una raíz 135 reales Tenemos filé de pescado con un acompañamiento 120% ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los pasteles que son los tipos de empanadas Que yo siempre digo que vienen relleno y son fritos 6 unidades de 80 reales Tenemos una porción de papas fritas 70 reales Una ensalada 40 Jugo 12 reales Después tenemos un agua mineral 5 Un agua con gas 6 Gaseosa 10 reales ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a un trago Laguna azul 30 reales Vodka, limón, licor de naranja, gaseosa de limón Uno más Tenemos un cuba libre 30 reales Son las 9 de la mañana, 23 de enero Miren el día que hace A pesar de que está nublado Está caluroso Gente surfando El agua está bastante calmada Se ve que es temprano todavía La playa todavía recién está cayendo gente Ahora estamos en el campo izquierdo de Yeriba Este es el plato ejecutivo Sería como el menú del día 50 reales Y 50 reales O sea, está bueno pedir un plato distinto a pecar El menú acá que tenemos Tenemos pescado también Anjoa completa para dos personas Con ensalada, arroz y batata 180 Esto que está acá La lula doré Sería la raba para nosotros La raba hecha milanesas Vale, 90 reales Esto es riquísimo Estrobonoff de frango, de pollo o de carne Con arroz y papa frita Vale 120 el de carne 100 el de pollo Y una ensalada mixta para dos Lechuga, tomate, cebolla Remolacha, choclo y palmito 80 reales Vamos acá en el campo izquierdo De la playa de Yeriba Serían los kioskitos Esto es amarillo Ahora nos vamos para lo que es la playa de Ferraduriña Sobre el canto derecho Al final dos van a encontrar este pasillo Se puede entrar Y te lleva automáticamente A otra calle Que te conecta con la playa De Ferraduriña Vamos a ver qué tal los precios Ahí ya vimos que dos barracas distintas Misma playa Tenían dos valores distintos Así que este recorrido está bueno Porque también vamos a pasar Por lo que es la playa de Yon Fernández Que es la playa más cara de la ciudad Ya que se concentra en esa esquina El 80% del turismo Es decir Posadas, hoteles Y demás Acá en la playa de Ferraduriña Todavía no abrieron Pedir el menú igualmente Están acomodando las barracas Los kioscos Es temprano Son las 9 y 20 Este es el restaurante Que se llama Barraca Dadeca Como les dije todavía no abrieron Están limpiando Así que no tengo el carrapio El menú en la mano Pero uno de los garzón O los mozos Me pasó el precio Y más o menos rondan Arriba de los 100 reales 150 Obviamente dependiendo De qué platos Por ejemplo Un pescado con ensalada Con papas fritas y arroz Para dos personas 120 reales Gaseosas Vale 8 Cocos fríos El agua de coco vale 10 Un agua 5 Y me mostró Perdón Me contó unos precios Que ya están por mudar Obviamente De la moqueca Por ejemplo Moqueca de fruto de mar Que es una sopa Espesa Con una serie Que se llama Dende Que es hasta Alrededor de los 230 reales Acá los chicos La barraca de Nanda Me prestaron el menú Si le damos una repasada La playa de Ferradura Están todas las playas vacías Tranquila todavía Mirá Nos armaron todo Re prolijo Pero todavía no hay gente El verano Sé que la gente Se acueste tarde Se lo van de tarde Bueno acá tenemos En el cardápio Lo que son Papas fritas 60 reales Isca de carne O de pescado 120 140 Los pasteles De camarón 95 Vienen 6 unidades Tenemos ensaladas simples Lechuga, tomate, cebolla 70 Tenemos infantil Frayola Peixe 70 reales Miquel Los nombres Miquel Mini Carne franco 70 reales cada uno Compaña Arroz, fichón Batata frita Ensalada Y vamos a los platos principales Los fuertes Pescado anchoba Completa 220 Filet de frango De pollo 200 Vamos a unos tragos Caipiriñas 20 reales Caipi boca De smirnos 30 Aquí tenemos acá Agua 6 reales Agua 7 Un coco 15 Y las dosis De tequila 30 Vodka importada 30 reales Un whisky Black Lab Y 40 mangos Bueno gente Para que tengan también una idea Tienen vino espumante Y champán En la playa de Ferradura Una vista hermosa Y el clima me sigue acompañando Está pronosticado Lluvia fuerte Para las dos de la tarde Así que todavía tenemos tiempo Son las diez Menos diez Y vamos a la playa De Forno Que está sobre El canto izquierdo De Ferradura Es decir pasando La playa de Ferradura Más pegada del centro Cerquita de eso Hasta la playa Brava Y después vamos a pasar Por Joan Fernández A Cediña Seda Osos Si llegamos a Bocanto Y vamos a hacer un resumen De los precios de la playa Activamos el modo Dakar Para salir de Ferradura Para llegar a lo que es Praia Foca Y De Forno Pa pa ¿Cuándo van a arreglar esto? Bueno gente Esto también es parte de bucios Miren Ahí están las piedritas Están arreglando la calle De a poquito Pero bueno Lloyó terrencialmente Tres días seguidos Es entendible Que se haya hecho Una laguna de barra Estamos viendo Allá abajo Volví a quedar alto Todavía me queda eso Esperen que tome aire Siguiente objetivo Praia De Forno Arena Rosa La modificaron Ya les conté un poco más Por qué la modificaron Y qué tiene de mejor En este momento la playa Playa De Forno Gente quería mostrarles esto Todo esto fue modificado Mejorado Empedraron Hicieron parquizado Mejoraron la entrada La limpiaron más De lo que estaba Y ahora también Es bandera azul Baños femeninos Masculinos Acá hay gente De mantenimiento Kioscos Y les voy a contar un poco De qué se trata La bandera azul Pero esto En bucio es muy importante Y hay otra playa más Que también Que logró ser bandera azul La bandera azul Consiste en lo siguiente Es mantener la playa Lo más limpia posible Lo más equilibrada Entre el turista Y el ambiente Es decir Mantener lo que es La parte verde O sea La parte de los árboles Del pastizal Restinga la parte limpia De la playa O sea que acá No hay embarcaciones O sea La idea es De la bandera azul El objetivo Mejor dicho Es que todo sea Lo más natural Y lo más sustentable posible Tanto En la gente Como viene a la playa No puede traer parlantes No se puede bajar con nada O sea Que contamine Tanto sonoramente Como ambientalmente Y se controla Que no quede residuos Es decir Que no quede basura En la arena Y en la playa La verdad que estoy contento Porque Bucios Logró dos playas Bandera azul La particularidad De esta playa Que es arena roja Rosa Miren que es hermosa Hay gente Está muy lindo Y nosotros venimos De allá arriba Que es el mirante De Forna Acá la gente De Fornillo Beach Que es la barraca De la playa Le dieron el menú El cardápio Dice para tomar Sin alcohol Agua sin gas 6 Agua de coco 12 Que tenemos acá Con alcohol La cerveza Heineken 17 El latón Tenemos Que tenemos por acá Amstel Imperio Brama Latón también 14 El balde Con 5 Coronas O Heineken 78 Vamos por la comida A ver que tenemos acá La comida Para comer Tenemos Anjoa Que es el pescado Para 4 personas 360 reales Combos Fruto de mar Disca de peixe Rabas Camarón Milanesa 240 Que tenemos acá Para petiscar O sea para picotear Contra filé con fritas 180 Tenemos rabas grilladas Con papas fritas 180 Y los acompañamientos Tenemos saipín frito 70 Una ensalada 65 La tabla de fríos Queso, salame, aceituna Huevo de codorna De codorní sería Con una salsa especial Ese vale 115 Fornino Beach Y la playa Forno Bandera Azul Playa Brava Playa Brava Hay dos opciones Aquí ya pasando la piedra Es el canto derecho De la Playa Brava Allá trae un cartel Que se sube acá arriba Que se llama La playa Olio de Boy Que es una playa nudista Este es el canto izquierdo Acá arriba Hay un restaurante Se llama Silk Y acá está Perdón Hay un restaurante Que se llama Roca Y atrae un boliche Y se llama Silk Vamos a preguntar Cuántos están los precios Acá en las barracas Todavía sigue tranquilo Y después vamos a subir El morro allá atrás Para llegar a las próximas playas Menú hermano Y vamos con las bebidas Tenemos jugos 15 reales Gaseosa 8 Agua con gas 8 Fíjense que acá está 2 reales más caro Cerveza La lata Vale 12 reales La Antártica 12 Genican 15 Caipiriñas 20 reales 25 30 Vamos para Que hay para comer acá ¿No? Un churrasco Sería un asadito Carne Pollo Calabresa Es un tipo de embutido Arroz Salsa Y farofa 165 Camarón Empanado Completo Debe ser con arroz Y alguna ensalada 190 Pollo completo Con arroz Y papas fritas 150 Y vamos para picotear algo Papas fritas 60 Isca de frango Isca de pelle De pescado 100 reales Vamos por la siguiente playa Porque El pronóstico dice Que está por llover En cualquier momento Playa de Joan Fernández Es más chiquita la playa Se puede ver Hay menos arena La marea siempre está un poco más alta Y suele llenarse más rápido Que cualquier otra playa Por justamente Le digo Hoteles 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 Todo esto de acá atrás Está lleno de hoteles O sea El 80% del turismo Se concentra en esta playa Vamos a ver Que menú nos pueden prestar hoy Porque la mayoría Son todos restaurantes Otra cosa Allá al final Está Joan Fernandinhos Que es la continuación De esta playa Que se puede hacer Por las piedras O por atrás De aquel hotel blanco Hay una trilla nueva Ahí también Lo que se hace Lo que es El mergulio Sería acá en Brasil Que sería el buceo O el snorkel Mejor dicho El buceo es con tanque Ahí se ven los pescaditos De colores Y acá en el medio También está el sector De buceo Ahí si es con tanque Y se hace un recorrido Por donde están acá Las boyas Bueno no sé Cuánto es más o menos El paseo Pero también está La opción esa De hacer un poco De turismo acuático El restaurante Chiringuito Me ha prestado el cardápio Es un poco más extenso Y vamos a repasar A ver Isca de pescado 95 reales Tenemos anchovas 150 reales Que viene con arroz Pirón Es un caldo de aipín Y batata asada Que sería papasada Frango pasariño Que serían las alitas Del pollo Sería 95 reales Tenemos brochet mixta Para dos personas 170 Que trae arroz Papas fritas Farofa Y una ensalada Y molio de vinagrete Que sería la salsa criolla Para nosotros Tenemos de cocina Platos Filé de pescado A milanesa Para uno 105 reales Acompaña de ensalada Y papas fritas Salada Una ensalada mixta 50 reales 50 reales ¿Qué tenemos que tener para tomar? Tenemos cervezas La corona La lata Tiene que ser La botellita 20 reales Genic entre 3.50 Que es el latón 15 reales Red Bull 25 Vinos tintos Y blancos El 900 Es de Argentina Sin reales Dante Robino De Argentina Tintos 120 Tenemos también Medidas acá De whisky Importado 50 Tilquila 35 Y sobremesa Son los postres Ananá En rodajas 30 reales Y un cafecito 9 reales Me decía uno de los mozos Que el plato para dos Puede ser para picotear Hasta tres O sea que viene bien cargado Una de las mejores vistas De la ciudad La laguna De Osos Miren lo que es Nosotros venimos De allá atrás Esa es la calle Que te saca Juan Fernández Estoy re agitado Allá está La playa De Armazón Y le aduca A bloco Y acá abajo Está Osos Así que vamos a pasar Por esas playas Y vamos En dirección A Seda 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 La entrada de la sede la modificaron todas, acá tenemos por ejemplo la entrada de ahí El control de la guarda, la guarda municipal, la prefectura, tenemos baños públicos ahora Y lo que se controla allá antes es que no entren con botellas de vidrios, pelotas como le contaba Lo que es también parlantes, todas las cosas que sean contaminantes para la playa Está calificada como bandera azul y habilitaron una rampa para discapacitados allá al final Antes de todo esto era tierra y no se podía pasar fácilmente Pusieron barandas, hicieron parquizados, ahí está la bandera azul A Cediña y vamos a bajar acá a Seda La playa de Seda siempre explotada También es una playa que tiene poco margen de arena entonces se llena Hay una casa, una mansión abandonada, no sé qué van a hacer con eso Por ese caminito se pasa a la playa de A Cediña Y también se puede llegar por barco taxi que tengo entendido que tienen como un límite para llegar Fíjense que acá no hay embarcaciones grandes O sea que se trata de mantener el agua limpia, la arena limpia Hay varias reglas para que una playa sea bandera azul Vamos a la barraca Rosana ¿Qué tenemos acá? En el menú tenemos cervezas 8 reales, la Antártica Brahma, Skol o Amtel La cerveza de lata 10, la cerveza de latón 15, agua de coco 10, agua común de botellitas 6, un jugo 12, jugo mixto o sea de cerveza 2 frutas 15 reales Para comer tenemos papas fritas 40, porciones de isca de peixe, camarón o rabas 100 reales, camarón empanado 120 Una picada mixta que es isca del pescado con camarón, lula que sería la raba frita y papas fritas 160 Y tenemos pescado con fritas 150 reales, lula o camarón a provenzal 120 y ensalada de frutas 50 reales Llegamos a la playa de Osos Estas son las playas más tranquilas, miren que es el agua, siempre es piscina También la playa es más reducida, la marea suele subir, pero cuando baja se extiende más o menos hasta ese barco y tenemos más arena Todavía está tranquilo y vamos a buscar algún menú Y la playa esta me encanta, es chiquita, allá está la iglesia Santa Ana Y para acá atrás está el centro Y otro detalle a tener acá en cuenta en Osos, que es una playa de embarcaciones Ves que está lleno acá, porque de acá salen todos los pescadores, están los barcos de taxis Y acá está el puerto, que sería uno de los primeros puertos de la ciudad de Osos De ahí atrás también salen los paseos de barco ¿Y qué tenemos acá en la barraca? Tenemos para tomar refrigerantes, que son las gaseosas 8 reales Agua 5, caipi vodka, absolute 40, cuba libre 20, creo que es el más barato que vi Dosis de campari 15, de ron 15, vodka 17, cervezas por 10 reales la mayoría y la gine que están 12 ¿Qué más tenemos para acá? Para picotear tenemos camarón empanado 100 reales, papa frita 45 Porción de pescados a la isca 85 Y el franco paseño, que son las alas de pollos, 75 reales Entonces gente, ese es el recorrido que hicimos por las playas de Bucios, por las más conocidas Y van a ver que hay pequeñas diferencias entre valores de platos y bebidas Y como para responder una pregunta que me hacen por lo general Y es una pregunta y una duda en común Que es cuánto se gasta por día para vacacionar en Bucios Siempre voy a decir que eso va a depender del consumo de cada uno Entonces a tener en cuenta estos precios que les acaba de pasar Sumándole el hospedaje, sumándole traslados y demás Va a depender de cada uno cuánto vayan a querer gastar por día ¿Se puede hacer más económica la salida? Se puede Como cocinando en una casa, en caso de alquilar casa con cocina Porque en las posadas no se puede cocinar Tal vez comprando comida casera, que acá se llama la quenchiña Que valen entre 15 a 20 reales Y se puede también hacer una reducción de gastos Comprando bebidas en el supermercado Y trasladando todo en una heladerita a la playa Pero lo malo de hacer eso es que hay que pagar un Uber O subirse al transporte público para llegar a las playas El Uber te deja en la puerta de la playa Pero el transporte público solamente te deja sobre la pista principal Así que a tener en cuenta los pros y los contras De comprar para consumir en un supermercado a consumir en la playa Les voy a deber playa de tartaruga porque está empezando a lloviznar Y no quiero mojar ni el teléfono, ni el dron, ni mojarme yo Gente, así que ya saben si este video les gustó Lo comparten que me ayudan muchísimo Le dan un me gusta Y siempre les voy a pedir Que se suscriban Nos vemos la próxima Chau gente Chau gente Chau gente Chau gente